Hola amigos de Internota, venemos ahora patrocinando a Nova Records, que es mi producción Queremos invitar a todos los raperos de Allende a que se unan con nosotros Hubo un pequeño problemita ahí de que hubo malentendidos y todo Y pues no, ahorita venemos invitando a todos, diciéndoles que queremos que se unan con nosotros Que queremos seguir haciendo rap, que es lo que nos gusta Estoy trabajando con Calvario Records, de parte de Sponer Alvarado Estamos trabajando en un disco, ¿verdad? Estamos echándole ganas y queremos invitar a todos los raperos de Allende que se unan a nosotros Y sigamos haciendo lo que nos guste, echándole ganas, trabajando duro en el rap Quiero invitar a la Zero Idea Clan, quiero invitar a todos los grupos de rap que han estado aquí Hay un amigo mío que se llama Rodrigo Guerra Quiero agradecerle también por los consejos que me ha dado Y las ganas que me ha demostrado que es un buen rapero y le ha echado muchas ganas También a los compañeros, al Big C, al Flinder y al HR, ¿verdad? Que siempre han estado apoyándonos a nosotros Redes sociales, es Ángel Flow Oficial, mi página oficial Y Ángel García, mi Facebook personal, para los que quieran agregarme Armando RG Rodríguez, mi página es Armando Rodríguez Y el YouTube que es Ángel Flow, es el que estamos moviendo ahí para las canciones Y pues invitamos ahí que nos agreguen y como dice Ángel que hacemos rap para la gente Y preferimos menos pleitos y más amigos Quiero agradecer a toda la gente que ha estado conmigo apoyándome Quiero hacerles una invitación Yo tengo un estudio de grabación y yo grabo a todos Quiero hacerles una invitación que vengan y se unan conmigo a seguir creciendo mi producción, ¿verdad? Más que todo y quiero invitarlos, ¿verdad? Que sigan promoviendo mi estudio y el que guste es gratuito El que quiera nada más avisarme y decirme, ¿verdad? Y ya dije mis redes sociales, Ángel García, mi Ángel Flow Oficial, que es mi página Desde ahí me pueden encontrar y ahí me pueden preguntar si quieren venir a grabar conmigo Paz, ¿verdad? Y cero guerras Hay que seguirle echándole muchas ganas a esto que es lo que nos gusta Y pues alejarnos un poquito de las calles, ¿verdad? Como siempre lo he mencionado